Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso! Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso! Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso! Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso! Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso! Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso! Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso! Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso! Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé! ¡¿Qué es eso?! ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé! ¡¿Qué es eso?! ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé! ¡¿Qué es eso?! ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé! ¡¿Qué es eso?! ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé! ¡¿Qué es eso?! ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé! ¡¿Qué es eso?! ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé! ¡¿Qué es eso?! ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé! ¡¿Qué es eso?! ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé! ¡¿Qué es eso?! ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé! ¡¿Qué es eso?! ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé! ¡¿Qué es eso?! ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Pinta más toda la casa! ¡Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso! ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso! ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso! ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso! ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso! ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso! ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso! ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso! ¡Pintamos toda la casa! ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso! ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso!